La propuesta de reforma de la ley electoral para elección de alcaldes con doble vuelta si nadie supera el 30% de los votos que está impulsando el Partido Popular ha suscitado el rechazo de formaciones políticas como Podemos y el Partido Socialista. Desde el PSOE, el secretario general Pedro Sánchez ha considerado que la reforma responde a los miedos y temores del Partido Popular y ha defendido que el momento de abordar el debate será después de las próximas elecciones generales. Nosotros rechazamos el que se trate de imponer una ley a semejanza de los miedos y de las impotencias del Partido Popular y defendemos la legitimidad de los gobiernos municipales que han surgido el 24 de mayo. Desde el Ayuntamiento de Madrid, la portavoz del Ejecutivo Municipal, Rita Maestre, ha calificado de poco elegante promover una reforma electoral en solitario y antes de unas elecciones. Esperamos que esa reforma sea debatida y sea consensuada con el resto de los grupos de la oposición. No parece tampoco demasiado elegante ni demasiado democrático que un solo partido imponga al resto la reforma electoral y por lo tanto esperemos que se abra un periodo de negociaciones en el que el resto de los partidos se han tenido en cuenta. Por su parte, Iñuel Rejón, secretario político de Podemos, ha adelantado que la reforma será derogada por el Parlamento que surja de las próximas elecciones generales. Hemos visto que ayer el Partido Popular registró en el Congreso de los Diputados la propuesta de reforma electoral para las elecciones municipales. El Partido Popular es un mal perdedor, perdió las elecciones municipales en las principales ciudades de nuestro país y como mal perdedor intenta vengarse modificando la ley a última hora de una legislatura. Además ha subrayado que la Constitución establece que el sistema electoral español es proporcional, por lo que si el Partido Popular quiere convertirlo en mayoritario deberá reformar la Carta Magna.